Higienistas dentales podrán recetar y administrar medicamentos a los pacientes sin aprobación del dentista en Inglaterra. El gobierno asegura que permitir que los higienistas y terapeutas dentales administren a los pacientes ciertos medicamentos, incluidos analgésicos y fluoruros sin aprobación, liberará tiempo a los dentistas y, por lo tanto, mejorará los servicios dentales. La medida agilizará los procesos dentro de los consultorios dentales, mejorará la experiencia de los pacientes y aliviará los problemas de acceso dental, según indica el gobierno británico. El presidente de la Asociación Británica de Odontología Cosmética, Luke Hutchins, está de acuerdo con la medida, ya que agilizará los servicios básicos en la consulta dental, lo que permite impactar positivamente en la salud bucal de la población. Saki Kanaan, cirujano implantólogo, asegura que al permitir que los higienistas y terapeutas dentales asuman funciones más amplias en la administración de medicamentos, los pacientes se beneficiarán de un mejor acceso a tratamientos esenciales sin demoras ni barreras innecesarias. Esta mayor eficiencia significa que los pacientes pueden recibir atención oportuna, lo que conduce a mejores resultados de salud bucal y bienestar general. OBDental News, lo más reciente en odontología.